Buenas tardes a todos, vamos a presentar al honorable ayuntamiento y sobre todo gracias a las personas que hoy nos acompañan de esta bella comunidad que es Villa de las Flores y pues bueno, comentarles que se encuentran con nosotros las autoridades, los regidores y tanto también como el presidente de comunidad como regidores se encuentra con nosotros el primer regidor José Sofonías Carmona Bienvenido aquí a tu comunidad de Villa de las Flores Segundo regidor Joaquín Salvis Farfán, bienvenido Como tercer regidor, Liliana Correra Mejía Cuarto regidor, Jaime Jiménez Castro Bienvenido Como quinto regidor, Teresa Aplicacio López Bienvenida Y bueno, nuestra síndico municipal, Lorena Carrasco García Y un honor también presentar a nuestro presidente de comunidad, José Guadalupe Carmona Bienvenido a tu comunidad Y bueno, también presentando a mi esposa, Daisy Yasmin Llamas Jiménez, la presidenta honorífica del DIF Bienvenida a tu comunidad también La más bonita del municipio Y bueno, comentarles que vamos a dar inicio a esta inauguración de obra Que consta de esta pavimentación de adoquín, base hidráulica y también la conformación de guarniciones Hombro izquierdo Comentarles que esta fue una inversión por parte del FIS Completamente de ingreso de infraestructura municipal Con una inversión de 531 mil pesos Que fue la inversión de este monto de esta obra Y pues bueno, a beneficio de esta comunidad Y sobre todo con comentarles que esta es una de las entradas principales Sobre todo para la gente que el día de hoy se dedica al tema del reciclaje Y sobre todo por la prelogricidad que se encuentra sobre todo a nuestras espaldas esta carretera Es una de las entradas que ellos utilizan con su tránsito pesado Y pues que sea beneficio, presidente Esta es la primera etapa que vamos a ejercer sobre esta calle Y pues el objetivo es terminarla Llegar hasta la carretera Que todavía nos faltan aproximadamente unos 300 metros de culminación Y bueno, a los vecinos comentarles que cuiden de esta calle Que así como se ve hoy limpia Y pues que la conservemos de esa manera El mantenimiento es muy importante Y presidente, pues reconocerle el trabajo que ha realizado Hoy las calles ya se ven un poco más limpias Y sobre todo pues que les ha estado invirtiendo también en el tema de la pintura Y pues comentarte que este paso que estás dando Como presidente de comunidad Pues no aflojar, sino seguir con estas mismas metas que tú tienes Y de mantener limpias las calles de nuestra comunidad Que es Villa de las Flores Les agradezco mucho a los vecinos que hoy nos acompañan Que nos hagan el honor también de venir para cortar el instante Por favor Gracias a los que quieras A ver, venenciados Comentarles que esta obra Rectifico el monto El monto fue de 509 mil pesos de inversión Por una meta alcanzada de 795 metros cuadrados de adoquín Muchas gracias y vamos a dar inicio a esta inauguración A la cuenta de tres Una, dos, tres Muchas felicidades Un mensaje presidente por favor Pues bueno, buenas tardes a todos Pues ahora sí, agradezco al presidente Pues a todo, ahora sí el equipo que viene con nosotros Este, la verdad pues muchas felicidades Hemos estado trabajando bien Y pues la verdad espero que pues así con el apoyo de todos Pues ahí vamos más adelante, ¿no? Trabajando y pues gracias a todos los que nos acompañan Y pues como dice el presidente Sí, les pido que pues ahora sí que nos apoyen Cualquier, pues ahora sí decisión Mantener la calle bien limpiecita Porque se vea bonita Ahora sí refleja todo bien Y pues a los agradezco por acompañarnos Y muchas gracias Buenas tardes a todos Buenas tardes señor presidente Señora de Cosa Y a señora de Ayuntamiento Pues le damos aquí en persona y en mis vecinos Que pues le agradecemos mucho el apoyo que nos ha dado En arroquinar nuestra callecita Y que ojalá sea terminada la callecita Porque sí, sí, porque se transita mucho De verdad que muchas gracias de verdad Por habernos arroquinado nuestra callecita Y señor presidente, don López También igual hemos tenido mucho apoyo de él Y hemos estado trabajando Y pues ahí lo vamos apoyando también Muchas felicidades a todos Muchas gracias señor presidente Buenas tardes a todos Felicitarles por su calle Y pues como dice el presidente Ahora hay que cuidarla La verdad está bastante bien Quedó bonita Y pues cuidarla Felicidades Gracias 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 Bueno Bueno.